Hola, les bellos míos, ¿cómo están? Estoy con mi gran amiga Agostina Di Stéfano. Vamos a hablar sobre viajar siendo mujer, viajar siendo hombre y viajar siendo gay. Bienvenidos a los viajes de la faraona. Mujeres viajando. En Latinoamérica, es mi experiencia, y en India, las veces que viajes sola. Está muy bueno, pero tenés que estar muy bien de mente, porque tenés que estar súper seria, muy preparada para cortar a los hombres que te van a acosar. Porque en India hay acoso a las mujeres solas. Todos van a decir y van a leer en los blogs que no pasó nada, nunca me pasó nada, es genial eso. Pero igual, seguro que a ninguna no le pasó que algún rickshaw la quiera acompañar a la casa, que le quiera pedir el teléfono, que la quiera ayudar en algo. Bueno, sean firmes y digan no si ustedes ven que o es de noche o no conocen bien el lugar, etc. Quiero decir algo, ahora yo estoy en Rishikesh, India, que es un pueblo al norte, y la otra vez pasó que una mujer estaba caminando sola a las 10 de la noche, que en este pueblo 10 de la noche son como las 3 de la mañana, tipo no hay nadie en la calle, y un tipo de atrás la tira al piso, o sea la mina no vio nada, no le vio ni la cara al chabón, porque la tiró al piso y la intentó violar. Ella empezó a gritar y gracias a eso salió un tipo de una casa y el otro pibe se fue corriendo. Pero podría haber pasado cualquier cosa y además lo que nos pasa a muchos es que no sabemos cómo vamos a reaccionar en esos momentos. Igual cuando nos roban, a veces uno dice, no, si a mí me roban lo cago a palos o grito, lo que sea, y la verdad que a veces te roban y quedás frío y de verdad no podés reaccionar o te cuesta mucho. Entonces, si sos mujer y te pones a gritar, genial, pero me... No, aparte por ahí no sale nadie. Claro, por ahí no sale nadie, pero también por ahí te pasa que no te pones a gritar, que estás tan en estado de shock. O sea, a mí me pasó una vez en Buenos Aires que me robaron y yo siempre pensé que no, si me roban, bla, bla, y la verdad que me robaron y me quedé frío. Tipo, el tipo me dijo, dame todo, dame el celular, lo que tenés, yo le di el celular y me quedé helado. Tipo, no pude reaccionar. Tremendo, ¿no? Y sí, sobre todo por el celular. No, igual justo ese día, no, no pude reaccionar también porque ese día yo tenía un teléfono muy caro. Pero mi vieja, visionaria y judía, me dijo, ¿por qué no agarrás el motorón a este C200 mío? Porque justo iba a la villa, yo a trabajar hace como siete años. ¿Por qué no agarrás este teléfono mío y vas con él? Y yo dije, bueno, y justo cuando me dijo dame el celular, pero todo más, el teléfono de mierda, estaba todo peso. Con todo gusto, querido. Si no, me hubiese puesto a gritar, me imagino, como la que casi violan. Y no digan que están viajando solas. No, es que hay un amigo siempre que lo está esperando. Lamentablemente es así. Sí, y es terrible eso porque con todo esto de ni una menos, del marchemos por la igualdad. El 8 de marzo, el de la mujer, etc. Justo pasó ayer. No, no le decimos eso. No porque este video que va a pasar en cinco meses. Nosotros ayer estábamos hablando sobre la diferencia entre ser hombre y mujer al viajar. Que en realidad la única diferencia es ser hombre o ser mujer. O sea, yo por ser hombre estoy en un mundo que es mucho más seguro y en el que no me pueden pasar un montón de cosas. Y tenés mucho menos miedo. Claro, o sea, yo en Egipto, por ejemplo, Egipto es otro país como India. O sea, si sos mujer, no salís a la noche a la calle. O sea, no es como Argentina. Argentina es Suiza, comparado. Yo en Egipto, me iba a tener sexo con un tipo en un hotel, volví a las 3 de la mañana caminando en Cairo y nunca tuve miedo. Venía escuchando música, tranquilo, sé que no me puede pasar nada. Bueno, una mujer en ese momento estaría aterrada. Claro. Yo, por ejemplo, me vine para acá, para Rishikesh, desde Delizola. Y en el micro estaba con una persona al lado que estaba vacío y estaba el tipo al lado mío hablándome. Después se bajó, me quedé sola con el conductor, las luces apagadas. Y tenía mucho miedo porque no había nadie alrededor que me pudiera ayudar si algo pasaba. Y en India, otra cosa que pasa es, hay hombres que piensan que una mujer que solamente por estar a las 10, 11 de la noche sola caminando, merece ser lastimada, violada, etc. Y además pasaron cosas, por ejemplo, acá en India, hace creo que dos años, había una mujer en un bus llena de tipos. Con su novio. Con su novio, al novio lo cagaron a palos y toda la gente del bus, que no es que eran amigos, sino que era gente X, todos la violaron. O sea, es terrible. En Brasil creo que pasó algo parecido con una mina que fue a una fiesta, creo que estaba medio drogada o medio borracha y la violó todo un grupo de tipos. O sea, es increíble. Y yo no me doy cuenta de eso y a veces cuando lo hablo con ella o con otras amigas, ahí es cuando me doy cuenta lo peligroso que es ser mujer en este mundo. Porque de verdad es, tenés que tener muchos cuidados que siendo hombre, no. Porque además hay una realidad que hay una superioridad del hombre física, que si yo quiero violarla a ella ahora o hacerle algo, lo puedo hacer y ella no lo puede hacer conmigo. Entonces hay una desventaja que es física y que es real. Ahora, con respecto a viajar siendo hombre, bueno, todo seguro, chicos. Así que si son hombres geniales y si son mujeres, no viajen. Y yo creo que si fuera mujer tendría un spray o algo, el spray ese de pimienta. Porque me parece que es un chuc, que además siempre quiso usar ese spray, siempre. Tipo, me parece genial que un tipo te quiera violar y vos sacar el... Pero ojo, lo que pasa mucho acá en India, porque lo escuché varias veces ya, es esto de ir caminando a la noche y que un tipo te agarra de atrás, te agarra las manos, te tira al piso y te viola. Y no te das... Bueno, no te das cuenta, sí, porque te estaba metiendo flor de pedazo. Pero digo, no te das cuenta, me refiero a que no le podés ver la cara porque te tiró al piso y todo pasó atrás. Y aparte, olvídate, todos los cintos son iguales. O sea, que le ven la cara y... O sea, más de noche. La policía que decís, hola, tenía cara de violador. Sí, todos los cintos tenían cara de violador. Sí. Y con respecto a viajar siendo gay, para mí ser gay es como lo mejor, es la mejor forma de viaje. Porque sos hombre y a la vez mujer. Pero mujer encubierta en cuerpo de hombre. Entonces, sos hombre, tipo, estás súper seguro, pero a la vez abrís Grindr, podés coger con todo el mundo, salís a la noche. No, el único consejo para mí, viajando siendo gay, es... Bájense Grindr. Bájense Grindr y ábranlo y cojan, disfruten mucho. Llévense preservativos. Mucho, mucho porque los van a usar. Y una cosa, a ver... La mujer, al igual que el hombre, quiere tener sexo, quiere coger, quiere conocer tipos. O sea, estás en otro lugar, sola, querés coger. Es natural. Hay que tener los cuidados que uno también tendría en Buenos Aires. Tipo, si te encontrás con un tipo en Tinder, encontrarte en un lugar público, fíjate qué onda. O sea, de vuelta, no es lo mismo ser... No es lo mismo que a mí me pase algo, que es raro. Tipo, yo soy otro hombre. Es como que si viene un tipo y se me tira encima, lo puedo cagar a palos. Oh, no. Te digo, yo nunca me peleé con nadie, pero digo, tengo fuerza. Igual ahora que estoy pesando 5 kilos... Ahora estoy así. Ahora estoy así. Sí, yo creo que con mi bracito que tengo de niño de 5 años es como que... Es como que... Ah, lo acaricio. Pero siendo mujer, una cabaza es tardida y tipo... Por ejemplo, yo, que soy gay, yo voy directamente a los hoteles. Tipo, yo no me encuentro con nadie en la calle. Me parece como una pérdida de tiempo. Tipo, no entiendo por qué tendría una cita. ¿Por qué ir a tomar algo? O sea, ¿por qué? Para qué ingerir calorías. Para qué ingerir calorías cuando puedo simplemente quemarlas cogiendo. Pero, si sos mujer, tenés esos recaudos. Siempre, siempre deslizá. Esto solo hago por un tema de meter una excusa por si me quiero ir. Pero si sos mujer, para meter una excusa por si te quieren violar. Que es decir que tenés un amigo que ya te va esperando. O decir, ah, bueno, nos encontramos a las 5. Buenísimo, porque a las 7 tengo una cena. Con un amigo. Hombre. Siempre amigo. Y siempre casada. Siempre están casadas. Sí. Bueno, sí o no. Porque si te vas a acostar con otro tipo, capaz... También estás casada. También estás casada. Casada, pero vos... Bueno, matrimonio abierto. En Argentina... En Argentina. En Argentina se hace así. En Argentina se estila hacer así. Total, nadie sabe en India. Bueno, bellos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden que pueden hacer clic en el botón que dice suscribirse para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos en el próximo video de los viajes de la faraona.